Es otra de las mujeres que pasó a través de distintos programas de Simplemente Corrientes. Es una gloria del taekwondo, llena de logros, llena de reconocimientos y sobre todo del respeto de sus alumnos del Club de Regatas Corrientes, Laura Peracelli. Es un poquito difícil al principio, hasta que trabajemos el tema de adaptación, hasta que podamos conocer a nuestros compañeros, pero dentro de la asociación es todo mucho más fácil. Gracias a Dios me tocó un maestro, un grupo de compañeros que no me hicieron sentir la diferencia que usted está marcando. Siempre nuestro maestro nos trató a todos por iguales, así que en ese sentido dentro de la asociación no se siente. Si bien sabemos que ahí está el comentario ese, que tal vez el taekwondo es más bien algo para hombres, pero bueno, hoy por hoy le puedo asegurar que el taekwondo es de gran ayuda para todas las chicas, inclusive mujeres ya, tal vez mamás algunas, y que es un gran trabajo el que se hace con las chicas y con las mujeres. ¿Cómo se hace para imponer respeto cuando todos sus alumnos son hombres? Y bueno, mirá, en mi caso es un poquito más complicado porque mi contextura es chiquita, encima otra vez, así que, pero la verdad es que los chicos son muy respetuosos, gracias a Dios tengo un maestro que me guía con mi disciplina, quien me inculca cómo trabajar el tema de los alumnos y demás, pero nunca sufrí un inconveniente de eso, siempre se impuso el respeto, pero de parte de ellos, sin que yo lo tenga que pedir, ni mucho menos, porque se hacen bien las cosas, se hace bien el trabajo, uno es muy disciplinado, trata de cumplir con el rol que le corresponde y por suerte dentro del club y dentro de la asociación eso siempre está bien asentado. ¿Cómo es una rutina diaria de Laura Peraceli? Bueno, mirá, aparte de hacer taekwondo, la verdad es que tengo otras actividades también, primero que todo, la verdad que sí está el taekwondo porque es mi forma de vida, es mi trabajo, es mi disciplina, justamente ahora, en este momento que me estás haciendo la nota, levantarme a las 7 de la mañana, tengo una rutina de entrenamiento con mis compañeros, con mis colegas, de 8 de la mañana a 11 y media de la mañana, luego almorzar, una o dos horas de descanso, preparar alguna actividad para la clase que viene a la tarde, tener la clase con los chicos, con los adultos y bueno, si hay algún evento en especial dentro del mes o dentro de la semana, trabajar para que ese evento salga organizado y de la mejor manera. El año pasado fue un año muy especial, con muchos logros. Sí, 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 el año 2013 es un año que va a quedar en mi memoria, en mi corazón, porque tuve la suerte y tuve el sueño cumplido, como solemos decir, porque bueno, se dio la posibilidad de que pueda viajar a un mundial, que pueda representar a la Argentina, a Corrientes, al Club de Regatas y pudimos obtener buenos logros, sí, y a fin de año la frutillita del postre, que la verdad era algo que tenía una fichita puesta, la ilusión puesta, pero sabiendo que hay muchos deportistas de gran nivel dentro del club, que fue obtener el Regatas de Oros. Eso fue lo mejor, digamos, más allá de la medalla, más allá de que un mundial, es algo muy importante en la carrera de un deportista, pero bueno, tener un premio dentro del club, con mi gente, mis alumnos, mis afectos, eso superó mucho todas las expectativas. Que además no significa dormirse en los laureles, sino plantear nuevos desafíos, nuevos proyectos y nuevas metas. Sí, obviamente, como usted dice, eso quedó en el recuerdo, en un buen recuerdo, que siempre va a estar presente, seguramente en la memoria de la asociación, en mi memoria, en mi corazón, pero bueno, después de eso, inmediatamente tuve que seguir, porque teníamos el examen de graduaciones de los alumnos de fin de año, y bueno, y este año con proyectos nuevamente, y proyectos muy importantes, está previsto que podamos viajar a Italia en el 2015. Parece lejos, pero no. No, no, no vaya a creer, no, está muy cerca, porque requiere de mucha preparación, de mucho trabajo, y bueno, 2015 otra vez, con la expectativa puesta en el mundial, y con toda la ilusión de que las cosas nos vayan bien nuevamente. Gracias, Laura. Gracias a ustedes, y gracias por la nota, es un placer que me hayan tenido en cuenta, permítame agradecerle a la autoridad del Club Regatas, que siempre están apoyando esta disciplina, están apoyando a nuestra asociación, y como siempre, a mi maestro, el mayor de los respetos, y agradecerle por la confianza brindada de siempre.